Hola, estamos en el Salón Azul del Palacio de la Moneda y desde este histórico salón quiero decirles feliz cumpleaños Renovación Nacional. Quiero saludar a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, a la mesa directiva, a los dirigentes regionales y comunales. Renovación Nacional cumple 33 años y ha sido una historia fecunda, una historia que ha valido la pena. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y Renovación Nacional ha dado frutos fecundos, ha dejado una huella en la política chilena. No solamente por los grandes hombres que militaron y participaron en Renovación Nacional, y estoy pensando en Francisco Hunes, Pedro Ibañez, Sergio Nofre Jarpa, Ricardo Rivadeneira, Sergio Díaz y tantos más, sino que también en los dirigentes de Renovación Nacional. Esos dirigentes con los cuales hemos compartido tantas veces a lo largo y ancho de Chile y que son los que le dan la vida a Renovación Nacional. Porque igual como no es el árbol el que le da fuerza a las raíces, sino que las raíces las que le dan fuerza al árbol, quiero hoy día reconocer, apreciar, valorar y agradecer el rol que cumplen los dirigentes y los militantes de Renovación Nacional. Pero además, esta historia ha sido fecunda, ha dejado huellas. ¿Cómo no recordar el rol que jugó Renovación Nacional para que Chile tuviera una transición ejemplar hacia la democracia? En los tiempos del Acuerdo Nacional, en los tiempos en que se jugó la transición de Chile hacia la democracia, en los primeros pasos de esa democracia, ahí estuvo Renovación Nacional, con sus valores, con sus principios, con su identidad, con su permanente ligazón y pertenencia a las historias, a las tradiciones y el alma de nuestro país. Además, yo soy un agradecido de Renovación Nacional porque recibí más de lo que merecía. Tuve la oportunidad de ser senador, presidente de Renovación Nacional, candidato a la presidencia por Renovación Nacional y en esos tiempos el estatuto establecía que si un militante de Renovación Nacional era electo presidente, debía renunciar al partido para poder ser un presidente con total independencia. Pero también quiero decirles que 33 años es un momento, una fecha muy importante, en la edad a la cual murió Cristo y con su muerte salvó el mundo. Y Renovación Nacional tiene 33 años de una historia fecunda, de una historia de aportes en que se han dejado huellas y todos nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero más importante de lo que pasó en los últimos 33 años es pensar en qué va a pasar en los próximos 33 años y ahí hay un gran rol para todos ustedes. Por eso, desde La Moneda, quiero decirles feliz cumpleaños, gracias por lo que han hecho, pero sobre todo, gracias por lo que van a seguir haciendo por Chile con ese compromiso, con esa vocación, con esa generosidad que siempre ha sido parte del alma de Renovación Nacional.